¡Gracias! 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 Si sale alguien, te metes tú detrás. Ahora es media punta, al gol. A ver, a ver, a ver. A ver. A ver. Dale a freta. A ver. A mí. Bien, bien. Vaquero. Ay, vaquero, ¿eh? A ver, a ver. Vamos a replegar. A bien. Llega un poco. Vamos a replegar. Vamos a replegar. Ja, no, no. A ver. Vamos. ¡Venga! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bien, Manzano! ¡Venga, yo estoy saliendo ya, vaquero! ¡Manzano! ¡Ciérrate! ¡Bien! ¡Bien, Manzano! ¡Bien, Manzano! ¡Bien, Manzano! ¡Bien, Manzano! ¡Bien! ¡Bien, Manzano! ¡Bien! ¡Bien, Manzano! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, 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 sí!